Música Bueno, realmente una apuesta muy grande de nuestra empresa, una cosa que la venimos elaborando de hace bastante tiempo. Ya habíamos estado viendo hace unos años atrás, de querer implementar un sistema y no lo pudimos lograr. Y bueno, hoy creo que después de mucho esfuerzo y mucha dedicación y es una apuesta a la confianza, una apuesta a la trayectoria de nuestra empresa, porque en realidad el comprador tiene que confiar en nuestra empresa y eso es lo que estamos haciendo. Es una venta programada a 36 meses, donde el pago se puede manejar mensual, bimestral, trimestral o semestral, con una actualización solamente con la lista de precios, o sea, el valor del día y del momento que va pagando la cuota, o sea que eso va haciendo que el productor, el contratista, vaya haciendo un ahorro, vaya haciendo una previsión de un cambio o una mejora o tener un producto que lo quiere tener en un determinado tiempo. Los créditos bancarios son muy caros, la plata es muy cara en los bancos, entonces bueno, es una apuesta, la obligación de la empresa es entregar el último producto con la última tecnología, que eso está dentro del contrato, o sea que por más que el productor crea que compró hoy un producto y si a Canelli en el transcurso del tiempo lo mejora o le adiciona cosas nuevas, el producto que va a recibir el cliente que compra es el de última tecnología. Dentro de esta presentación hemos traído bien toda nuestra línea de productos, con todas las últimas novedades que tenemos, como tenemos las tolvas de 30 y 33 toneladas, que tenemos las tolvas de 4 ruedas iguales, y también seguimos teniendo nuestra Elite, que es la de 6 ruedas, con el balancín autodireccional, toda la línea de sembradoras, con toda la última tecnología, precision planting, corto y por sección, surco por surco, con fertilización tanto simple y doble, también con motores precision planting, o sea todo manejado con un solo monitor, también tenemos todas las otras alternativas, con siembras variables, con motores hidráulicos, o sea, creo que hemos presentado el nuevo cuerpo de siembra, el cual está totalmente montado sobre el rodamiento, lo cual es libre de todo mantenimiento, y que permite que la máquina pueda sembrar a altas velocidades, como lo exige hoy con el sistema precision planting, que se puede sembrar a más de 10, 12 kilómetros. Nos está cambiando mucho toda nuestra red comercial en todo el país, eso nos está ayudando a seguir mejorando nuestras producciones, y nuestra atención a nuestros clientes, también hemos mejorado y trabajado mucho en el servicio post-venta, los cuales todos nuestros clientes están teniendo una buena atención, y buena satisfacción con respecto, no solamente recondicionando un producto, estamos atendiendo perfectamente nuestro servicio técnico. Muy orgullosos de haber podido salir con estos planes de compra con entrega pactada, es una, hasta ahora estamos viendo que va a ser una revolución en el mercado, porque brinda muchísima cintura, tanto al productor como al concesionario, y es una herramienta fundamental para poder programar tu compra futura, con un periodo de tiempo razonable, pero es más que nada para poder renovar tu unidad, o sea, ya seas cliente de Ascanelli o no. Esto significa que el 100% de los productores saben que tienen que renovar su unidad en algún momento, entonces sirve para meterse con anticipación y programar esa nueva unidad que va a reemplazar a la tuya. Habíamos hablado muy poco acerca de esto para tener la sorpresa del día de hoy, y me resulta increíble la cantidad de ideas que han surgido de los concesionarios, porque esto le da mucha cintura comercial a un concesionario, ¿por qué? Porque primero que el concesionario puede planificar tener stock a tres años, y después que estos planes, como vos mencionaste, un plan de ahorro, son transferibles, o sea que el concesionario no solamente puede vender estos planes a sus clientes, sino que puede tomar los planes en parte de pago para vender un producto, es decir, son planes programados a tres años, que se puede obviamente anticiparse, pero si la persona, el productor o contratista necesita antes del plazo estipulado, el concesionario tiene la posibilidad de tomar ese plan y darle un implemento que tenga en su stock, o sea, eso da muchísima cintura.